Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy MrR197 y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y sean bienvenidos a un unboxing de figuras, el de hoy les traigo la figura de Son Goku de la línea Adverge número 14 como pueden ver aquí que es la más reciente de hecho y bien antes de comenzar aquí hablar con ustedes un poco sobre la figura y es que realmente es una de mis favoritas, desde que la di me encantó, se ve muy muy bonita así con el báculo y encima de la nube me encantó realmente y bueno sobre esta sección que voy a estar inaugurando entre comillas de la línea Adverge y lo digo entre comillas porque hace 3 años subí un video que fue la figurita de Golden Freezer que se lo dejo en la descripción de ese video pero erróneamente lo metí en la sección de MrUnboxing que bueno la idea original de esa sección no es de abrir figuras sino de abrir productos de los cuales desconoces que te va a salir como por ejemplo pueden ser no sé sobres de cartas, sobres de álbum, dulces que no sabes que producto te pueda salir vaya que no te dice a ciencia cierta que te va a salir en la envoltura o en la bolsita, aquí por ejemplo en las figuras pues si te dice que te va a salir Goku entonces pues les digo que erróneamente lo metí en esa sección y también metí una de Dragon Stars de Heat que también voy a hacer una sección dedicada a los Dragon Stars así como lo he hecho con las Limit Breaker y con algunas de figuritas chiquitas que también ahí tengo por ahí de vampires y todo eso entonces pues bueno solamente para aclarar eso de que este video va a ser como la inauguración por así decirlo pero voy a poner también ahí el video MrUnboxing de Golden Freezer que posiblemente le haga un remake ya que como bien dije no debería estar ahí mejor solamente le hago una review ya que el unboxing no se puede hacer o ya veré que hago ahí, ahí haré una modificación y como pueden ver también aquí arriba tengo algunas adverts que no están en el canal como por ejemplo el Vegeta niño, el Goku y la Milk o la Chichi como le quieran decir ustedes que tampoco tienen un unboxing por lo mismo de que en aquellos años no tenía todavía en mente hacer una sección de las adverts pero como ya están abiertas solamente le doy una review así que pues bueno esperenlo próximamente y bueno ahora sí el precio de las figuras de que se me olvidó a lo que yo he visto rondan entre los 150 a 200 pesos depende de donde lo consigas solamente para que no se me pase ese detalle y bien luego de haber alargado la introducción necesariamente ahora sí pasemos al set de grabación va a ser el unboxing correspondiente así que pues bueno los dejo en lo que acomodo todo para grabar mucho mucho más tarde muy bien ahora sí podemos pasar a hacer el unboxing correspondiente pero primero aquí voy a mostrar la caja un poco más al detalle antes de hacer la apertura y bueno aquí en la parte frontal tenemos lo que viene diciendo la imagen de referencia de la figura que es Son Goku como pueden ver aquí con su báculo sagrado y la nube voladora que si no mal me equivoco esta es una imagen promocional de la serie que bueno aquí la recrearon en figura si no mal me equivoco aquí les dejaré la imagen si es que la encuentran pero sí seguro que es de una imagen promocional está esta pos y toda esta figura vaya pero aquí está el nombre de la línea de Dragon Ball Albrecht y el número 14 de la serie y bueno aquí están los demás personajes de esta serie 14 que son Bardock Super Saiyajin, Broly Legendario, Broly Super Saiyajin Restringido, Chaos, Oolong, Tenshinhan y el Maestro Roshi Bandai 2021 y en la parte de abajo tenemos pues bueno el teléfono de servicio al cliente de Bandai me imagino como siempre lo digo el número de serie me parece la página de Bandai para que chequen los dos que tienen disponibles y pues todo lo que tienen también ahí de figuras y todo eso en la parte de arriba tenemos pues bueno la pestañita con todas las figuras así este acomodadas en fila para que las puedan ver y la que es la de la caja la que está aquí en la esquina en tamaño más grande y bueno en un costado tenemos pues lo que son las instrucciones y el código de barras o algunas alterncias también del otro lado parece que es igual y en la parte de atrás tenemos bueno una imagen de las figuras de esta línea como ya les mencioné anteriormente y bueno ahora si pasamos a hacer el unboxing vamos a levantar la pestañita y sacar la figura de Son Goku y bueno la figura viene con un chicle que me parece que todas las servers también tienen un chicle si no mal estoy pero es que ya hemos abierto muchos productos aquí en el canal que tienen un chicle de estos y ya para mí es como un meme pero bueno vamos a la caja de fondo vamos a ver la figura está aquí en esta bolsita y vean aquí está todo separado está primero la figura de Goku y tenemos este el báculo que está pegado junto con este plástico que hay que separarlo y aquí está la nube voladora con estos hoyos donde deben ir los pies y el báculo y bueno se me pasó a mencionar que aquí también está la cola y la base para la figura así que bueno ya habiendo mostrado todo saquemos todo de su debido empaque muy bien aquí está todo ya afuera del plástico aquí está la figura de Son Goku vamos a ver un poco más al detalle está muy muy bien hecha la verdad que estas figuras a pesar de que son muy pequeñas están muy bien detalladas la pintura no casi siempre está muy bien este en cuanto a ese aspecto de pintura muy raras veces se pasan en algunas partes o sea que se pasa la pintura pero por ejemplo aquí en el cinturón se ve un poquito la mancha de del color del pantalón pero por lo demás está muy bien o sea la cara está bien hecha la pose está bien recreada y todo y bueno aquí está la cola muy pequeñita parece un mojo pero bueno aquí está la nube voladora también está muy muy bien hecha muy bien recreada vamos a ver lo que es la base para que no se caiga Goku de la nube y aquí está el báculo sagrado que vamos a desprenderlo con extremo cuidado ya que esto es demasiado delicado y ahí está este es el báculo y esto pues bueno ya va a la basura hay gente que lo conserva yo lo voy a tirar y aquí está el báculo que es muy delgadito y ahora sí ya habiendo mostrado todas las piezas al detalle hagamos el vídeo rápido donde armo la figura así que los veo en un momento muy bien así que la figura ya por fin armada y la verdad que estoy muy contento con el resultado final está muy bonita solamente tiene unos pequeños detalles que voy a mencionar a continuación que digo no sé si sean culpa mía o de la figura en sí pero no estaría más mencionarlo el primero es el báculo que mencioné anteriormente que es un plástico muy delgado que hay que tener mucho cuidado y la verdad es que sí como pueden ver está un poco doblado hacia la derecha debido a que le puse mucha presión para que entrara aquí en el círculo ya que también pues bueno no se queda fijo o sea con un pequeño movimiento que hagas de la figura por ejemplo así de Goku se sale ya del hueco y hay que volverlo a a meter o a veces tú puedes mover la figura tantito y se sale para los lados como pueden ver ahí o sea no es este que sea por culpa de mover la figura de Goku sino que también con solo tocarlo o sea no no embona totalmente igual la figura de Goku se sale muy fácilmente de la nube por más presión que tú le pongas pero por lo demás lo que viene siendo la relación calidad pues está muy bien es aceptable totalmente en este tipo de figuras y la recomiendo totalmente si la quieren tener vale totalmente la pena y está aprobada por el tío Mr. Raúl antes de pasar a medir la figura quiero aclarar sobre esta base que venía también en el paquete que yo pendejamente pensaba que iba primero Goku y luego iba arriba de la nube que no la verdad es que esta base es para que si no quieres tener a Goku arriba de la nube lo quieres tener así de pie este junto a la nube vaya solamente embonas aquí los pies y listo ya tienes a Goku al lado de la nube así que bueno vamos a pasar a medir la figura primero así con la base que tiene aquí tenemos la regla de Dragon Ball también contando la base la figura de Goku llega a medir junto con el báculo casi los 6 centímetros aquí pueden verlo más o menos ahí más o menos ok miren los 6 centímetros si me equivoqué 6 centímetros exactamente y con la nube vamos a ver cuánto mide y bueno con la nube mide hasta los 7 centímetros con la punta del báculo y bueno esta fue la figura de Son Goku de la línea Albrecht 14 muy bien amigos hemos llegado al final de este vídeo que espero les haya gustado mucho la verdad a mí personalmente me encantó la figura estoy muy feliz con esta nueva adquisición que ahorita que lo estoy pensando se va a ver muy bonita al lado del radar del dragón la verdad que sí y pues bueno si le de una calificación sería un 9 la verdad que sí está muy bien hecha la figura en general la línea Albrecht está muy bien hecha a pesar del tamaño en cuanto a pintura y el plástico está perfecto el único detalle de esta figura es lo que bien dije durante el unboxing que el báculo está demasiado delgado que pues se llega a doblar muy fácilmente y no embona en el círculo se sale también muy fácilmente del círculo así como Goku que no embona del todo pero por lo demás totalmente recomendable pero bueno solamente mi opinión quiero saberles de ustedes aquí abajo en los comentarios que opinan al respecto les gustó esta figura no les gustó prefieren la de Broly prefieren la de Bardock no sé lo que gustan aquí abajo es bienvenido siempre cuando sea con respeto así que pues bueno muchas gracias por ver por estar aquí les recuerdo que aquí abajo están mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord soy más activo en Instagram como siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir soy muy activo en esta red social siempre publico imágenes de mi colección como el radar, las figuras, tazos, mangas, álbumes, todo lo que consigo aquí siempre lo publico también posteo memes en mis historias, avances de mis videos, noticias de la franquicia como de los videojuegos o del manga y pues si me quieren mandar un mensaje que tenga que ver con el canal alguna situación, alguna queja, sugerencia, algún próximo video que quieran que haga, algún tema en especial aquí me lo pueden mandar y siempre les respondo lo más pronto posible en cambio en Facebook, Discord y Twitter pues no me conecto mucho la verdad porque no me gustan esas redes pero trato de estar pendiente de los mensajes así que si no les han respondido por favor un poco de paciencia que les responderé lo más pronto posible así que pues bueno yo soy MisterHaw197 y yo les deseo un muy buen día hasta la próxima, hasta el próximo video y un saludo de Son Goku Chao